Estamos en Zorpa, donde se tira la basura. Y bueno, aquí estamos esperando para pasar, para reciclar las botellas, para que nos den dinero. Tenemos que reciclar todas las cosas y de hecho te cobran si traes más basura de la que tienes permitida. Entonces es muy buena oportunidad para aprender también a clasificar la basura en la casa.